Si no tienes el hábito de la lectura, te estás quedando estancado en tus creencias limitantes. Así es, porque la televisión, la radio y demás medios de comunicación masiva no te aportan los conocimientos específicos que necesitas para tu crecimiento personal. Pero Víctor, mucha gente nos comenta que no les gusta leer, que a lo largo de sus estudios básicos nunca le tomaron el gusto a la lectura. Lo sé, no es un hábito muy desarrollado en nuestra cultura y aún aquellos que quieren intentarlo nos dicen que hay tantos libros allá afuera que no saben cómo elegir. Y otro aspecto importante es que mucha gente piensa que los libros son caros y no leen porque consideran que van a gastar mucho dinero en libros. Nosotros tenemos la solución a estos problemas. Quédate con nosotros porque te vamos a dar un sistema para encontrarle el gusto a la lectura. Te vamos a enseñar cómo elegir los libros que de verdad te ayuden a crecer. Y te vamos a decir cómo puedes adquirir material valioso para leer sin gastar una fortuna. ¡Aquí vamos! Muy bien, primero veamos el por qué te decimos que, si no estás leyendo, te estás estancando en creencias limitantes. Considera lo que viene sucediendo alrededor de todo el mundo desde hace muchos años. Cuando eres niño se te instruye para que aprendas a leer y escribir. ¿Por qué? Porque saber leer y escribir es el camino más seguro para salir de la ignorancia. Y aquellos que no salen de la ignorancia viven una vida llena de temor, limitaciones y sufrimiento. Entonces saber leer y escribir te ayuda a instruirte y a eliminar la ignorancia, lo cual te transforma en una persona valiente, con recursos para enfrentar los obstáculos de la vida e independiente para poder ganar sustento para ti y tus seres queridos. Tu viaje empieza a los 4 o 6 años, cuando se te envía a la escuela, donde aprendes de tus compañeros, del maestro, pero principalmente de los libros por otros 6, 9 o 12 años, dependiendo de tu país y la situación económica de tus padres para completar tu educación básica. ¿Tú crees que los gobiernos del mundo, la sociedad y los padres de familia invierten miles de millones de pesos para enviar millones de niños a las escuelas diariamente sin una razón específica? No. Ellos saben que cuando te instruyes evolucionas y te transformas en un individuo productivo y sociable que puede aportar algo positivo a nuestra civilización. Ahí está, entonces leer e instruirte es bueno, punto claro. Pero, ¿qué pasa cuando crecemos y terminamos la educación básica? Pues sucede que ya no es obligatorio, ni mucho menos gratuito, continuar estudiando. Y debido a esto nos olvidamos de la lectura. Y la gran mayoría obtenemos un empleo y trabajamos para sobrevivir, un cheque de pago a la vez. Y ya no continuamos instruyéndonos porque argumentamos que es aburrido y muy caro. Hay personas que dicen que no leen porque no tienen tiempo y sin embargo encuentran tiempo en su día para ver televisión, para dormir hasta demasiado tarde por la mañana o para jugar videojuegos. Lo que en realidad les hace falta es encontrarle el sabor al hábito de la lectura. Entonces, para que tú puedas continuar instruyéndote y mejorando tu vida, solo aplica estos sencillos pasos. Paso número 1. Encuentra el gusto por la lectura. Lo más recomendable es que busques crear una rutina que resulte agradable para tu cerebro y que por lo tanto te sea fácil convertir en un hábito el tiempo que dedicas a la lectura. Empieza por cumplir estos requisitos. Asegúrate de estar en un lugar cómodo, con la iluminación correcta, con un asiento confortable, con música ambiental adecuada y con agua para mantenerte hidratado. Utiliza constantemente un diccionario. A veces las palabras que no conocemos se pueden convertir en una distracción porque nos desconectan del mensaje que estamos asimilando en el libro. Por eso es bueno que tengas a la mano un diccionario o que consultes uno en línea. Así podrás convertir ese momento en una experiencia enriquecedora. Celebra tu inicio, tu avance y tu logro. Disfruta de la emoción que viene al iniciar un nuevo libro que puede ser como un viaje para ti. Aprécialo como la nueva aventura que es. También puedes mantener un registro de notas y un separador atractivo para tu avance. Para esto tienes a tu alcance herramientas electrónicas como Google Keep o Evernote para mantener registro de lo que aprendes. Y recuerda que es una buena idea que celebres y te des una recompensa a ti mismo cada vez que termines un libro completo. Otro paso que complementa esta técnica del gusto por la lectura es que hables con personas a las que les sea familiar el tema sobre el que estás leyendo, ya sea porque hayan leído el libro o porque están interesados en el tema. Paso número 2. Elige cuidadosamente los libros que te ayudarán en tu crecimiento personal. Lea libros que te ayuden a mejorar tu vida, a obtener o conservar una mejor salud, a ganar habilidades y hábitos que te darán un ascenso en tu empleo, o libros que te ayudarán a lograr una mejor relación con las personas en tu entorno y tus seres queridos. Mucha gente lee libros porque los consigue prestados con sus amigos. Otros los encuentran en el viejo librero de la familia. Y aún otros más compran sus libros en el puesto de revistas de la esquina, que por lo general solo vende lo más comercial. Y aquí aclaramos que no estamos diciendo que estas tres maneras de conseguir libros sean malas. Porque entendemos que muchas personas leen con diferentes finalidades, por placer, para mejorar su cultura general y demás razones. Y eso está muy bien y lo aplaudimos. Lo que estamos destacando es que estos libros muy difícilmente aportarán soluciones a problemas de tu vida diaria o te enseñarán habilidades prácticas y aplicables. Así que te recomendamos leer algo que te ayude a mejorar tu vida y que seas muy selectivo la próxima vez que visites una tienda de libros. Hacemos estas recomendaciones porque en este video queremos enfatizar que existe un universo completo de libros enfocados a la resolución de problemas, el desarrollo de las habilidades y el crecimiento personal de los seres humanos que tú puedes aprovechar. Aquí te presentamos algunos títulos como ejemplo, pero la lista definitivamente no se limita a ellos. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Stephen Covey ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Dale Carnegie El hombre más rico de Babilonia. George Clayson La transformación total de su dinero. Dave Ramsey Los 6 pilares de la autoestima de Nathaniel Brandon Esta es la clase específica de libros en los que te recomendamos que te enfoques. Paso número 3. ¿Cómo conseguir los libros que cuidadosamente elegiste? Te vamos a dar dos caminos efectivos. Primera opción, comprar el libro. Recuerda que los derechos de autor son muy importantes para que nuestra civilización siga avanzando de manera correcta. Por ello, nosotros te recomendamos invertir en la compra del libro original y te pedimos evitar la piratería. Claro que entendemos que a veces el recurso monetario es escaso. Por eso, recuerda que puedes comprar tus libros originales, pero usados, porque son más baratos. También puedes intercambiar tus libros favoritos con tus amigos y conocidos. Y en algunas ciudades puedes visitar la biblioteca pública de tu localidad y consultarlos ahí. Recuerda también que las versiones electrónicas de los libros son mucho más económicas. Por ejemplo, en Amazon puedes encontrar el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva en su versión impresa a un precio de $16.34, mientras que en su versión Kindle o electrónica la puedes adquirir por solo $1.46. Con lo que a través de la aplicación de Amazon podrás leerlo en tu computadora, en tu celular, en tu iPad o en un dispositivo de lectura Kindle como este, con el que tienes la ventaja de no fatigar tu vista con el brillo de la pantalla. Tu segunda opción es leer los resúmenes de los libros en Internet. Si no te es posible utilizar alguna de las opciones que te presentamos en el punto anterior, te recomendamos que leas los resúmenes que hay en Internet de forma gratuita. Pero sé muy cuidadoso en los sitios de Internet donde busques estos resúmenes y evita descargas. Busca que estos documentos estén en el formato internacional llamado PDF y que estén publicados de forma profesional. Esto es, completos y libres de faltas de ortografía. Paso número 4. Tienes la opción de escuchar audiolibros. Los audiolibros te permiten aprovechar el tiempo mientras conduces, haces ejercicio o realizas alguna otra actividad. En esta aplicación tienes funcionalidades como aumentar la velocidad de la voz para estudiar de manera más fluida y puedes escuchar cada libro las veces que quieras. Muy pocas personas nacen con un gusto nato por la lectura y muchos de nosotros tuvimos experiencias tal vez no muy agradables con los libros durante nuestra educación básica. Pero leer de manera consciente un libro que te aporta información efectiva y práctica para mejorar tu vida es una actividad emocionante que te puede ayudar a desarrollar más tu potencial. Y ahora con el Internet y los dispositivos móviles ya no tendrás pretextos para obtener los libros adecuados. Solo crea un nuevo espacio dedicando una hora específica para la lectura, disfruta la actividad y pronto descubrirás que tú puedes mejorar tu vida un libro a la vez. Participa con nosotros recomendando el siguiente libro que vas a leer. Revisa la descripción del video donde encontrarás más recursos e información y suscríbete.